La Universidad Complutense de Madrid ha presentado una denuncia a la Fiscalía para que esclarezca por qué los cadáveres donados a la ciencia se encontraban en esas condiciones en la Facultad de Medicina. Hoy la inspección de trabajo ha paralizado toda la actividad del Departamento de Anatomía y los hornos crematorios, mientras la Guardia Civil ha retenido los cuerpos y estudia denunciar a la Universidad por falsedad documental. Estaban en esta nave de un polígono industrial de Arganda del Rey. La Guardia Civil localizó anoche los 26 bidones con restos que fueron sacados el miércoles de la Complutense, a pesar de la prohibición de no tocarlos, que impuso la inspección de trabajo. ¿No va a hacer ningún tipo de declaración? En el momento no. Después de analizarlos con rayos X, encontraron restos humanos en 14 de ellos. Los han precintado e inmovilizado. Lo que nosotros hemos hecho es inspeccionar en una nave unos bidones que declaran tener una cosa y que parece ser que tienen otra que no se corresponde. La Universidad podría haber cometido también un presunto delito de falsedad documental, porque la información en los bidones solo decía que eran residuos de clase 6, los considerados como posibles portadores de infecciones, y los restos de cadáveres no pueden considerarse nunca como residuos. A raíz de lo que es la radiografía, lo que se presupone es que además hay otros residuos que no pueden mezclarse. Hoy además, Inspección de Trabajo ha ordenado paralizar indefinidamente el horno crematorio y cualquier actividad en el departamento afectado por el hacinamiento de cadáveres, entre otras causas, por no respetar algunas normativas de seguridad. No podemos decir que no se cumplía absolutamente nada, pero la certeza es que cada vez que se pregunta por cualquiera de estas normativas si se aplicaba, la respuesta es que no. Por su parte, la Universidad ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que practique las diligencias necesarias y esclarezca qué ha ocurrido en su departamento número 2 de Anatomía.